¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Enfilamos la recta final hacia las elecciones municipales y autonómicas. Bueno, final, pero todavía quedan unos meses. Ahora esas citas electorales, las municipales en mayo, las autonómicas creemos que también, pero no lo sabemos con seguridad. Y es verdad que durante estos meses es momento de analizar qué es lo que se ha hecho a nuestro alrededor durante todo este tiempo. Si estamos contentos o no con la gestión de nuestros ayuntamientos, de la Generalitat Valenciana, con los gobiernos y con los gobernantes, si han sido moderadamente sinceros con nosotros cuando nos prometían cosas, si moderadamente han cumplido con su palabra. Es momento de hacer todo ese análisis ahora en los próximos meses. Ya sé que no les voy a presionar para que lo hagan inmediatamente, pero digo esto porque aquí en 12TV y en este programa Alicante Actualidad lo que vamos a ir haciendo va a ser preguntar por esas cosas a los invitados que tengamos y luego analizar también con nuestros contertulios. Es lo que vamos a hacer hoy en este programa, una vez más, en este Alicante Actualidad de hoy. Bienvenidos, comenzamos. Hoy en la primera parte del programa tenemos entrevista, pero antes de eso voy a saludar a los contertulios que se quedaran después también en el programa para hablar de otras muchas cosas concernientes a la ciudad, a la provincia de Alicante y también a la comunidad valenciana. Saludo a Jorge Brugos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. ¿Tú, Andrés? ¿Qué tal? Muy bien. Columnista de Alicante Plaza. Oye, dices que todos los partidos políticos tienen un Bárcenas, has dicho en tu última columna. Sí, yo creo que siempre hay trapos sucios y hay dinero que a veces no se declara y así lo ha declarado el Tribunal de Cuentas. Yo creo que prácticamente todos los partidos han sido sancionados por el tribunal que se encarga precisamente de analizar las cuentas de los partidos. También tenemos aquí a David Lozano, que es periodista en Periodista Digital. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, Andrés. Buenas noches. Oye, me ha parecido muy original. Publicas muchas cosas sobre política, pero teniendo en cuenta que el 14 de febrero ha sido el Día de los Enamorados, el original Tren del Amor para San Valentín con citas a ciegas a 300 kilómetros por hora. ¿Qué pasa ahí dentro? Es que San Solterín le han llamado, es una iniciativa de Oigo y a ver si vienen ya a Alicante. Entonces he querido publicar eso para animar que por favor llegue la alta velocidad privada a Alicante para competir en precios y en horario y esas cosas. Aunque no sea a 300 kilómetros por hora, que sea un poco menos, pero bueno, estaría bien, ¿no? Bueno, prometen que van a ser trenes de última generación, dobles, es decir, dos alturas y que van a alcanzar esa velocidad. Hoy tenemos en el plató a Ana Barceló, candidata del Partido Socialista del PSPB-PSOE a la Alcaldía de Alicante. Yo sé que ya la habéis sacado punta al boli para apuntaros ahí a algunas de las preguntas que queréis hacer. Os pido que estéis muy atentos, que ahora después os pasaré para hablar con ella también. Así que ya lo hemos desvelado, ya la ven en imágenes. Ana Barceló, candidata a la Alcaldía de Alicante por el PSPB-PSOE. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer estar con nosotros. ¿Quién es la cadena? Conocedora de la política local, fue usted consejera del Puerto de Alicante, secretaria general del PSPB en la provincia de Alicante, diputada autonómica y cuando le tocó consejera de Sanidad, en la peor etapa probablemente de un gobierno autonómico para hacer frente a la pandemia. Ahora es síndica del PSPB en las Cortes Valencianas, es decir, portavoz de su grupo parlamentario y candidata a la Alcaldía de Alicante por el PSPB. Seguro que ha ocupado otros muchos cargos que me he dejado atrás. Es usted abogada de profesión. Y mi primera pregunta es por la motivación que le trae a ser candidata a la Alcaldía de Alicante. ¿Por qué quiere ser usted alcaldesa de Alicante? Bueno, en primer lugar, casi te haría un pequeño apunte de esas referencias que has hecho a mi vida política. Y es que la última ciudad donde ejercí mi carrera profesional fue la ciudad de Alicante. Yo tenía mi despacho aquí, estuve trabajando durante cinco años y fue cuando dejé mi despacho para entrar en política. Pero aquí estuve esos cinco años que para mí fueron importantísimos. Mi vida ha sido una vida muy intermitente, una historia de amor con Alicante, ¿no? Porque también mis estudios infantiles los hice en Alicante, mis veranos están ligados a Alicante. Como has dicho, el puerto, mi despacho. Y en aquel momento, inclusive, nosotros íbamos a desplazar Alicante a vivir. Pero en aquel momento los niños eran pequeños y teníamos un cierto temor. Los niños no querían trasladarse a otra ciudad, ¿no? Y bueno, llega este momento donde dices, bueno, durante estos cuatro años que me he dedicado a la comunidad valenciana, a cuidar en una crisis sanitaria desconocida hasta ahora, que nos ha afectado a todos mundialmente, no solamente a la comunidad valenciana, pues ha llegado un momento también de tomar otra decisión. Y esa decisión era volver a la ciudad de la que me enamoré hace muchos años y de la que me gustaría volcar toda mi experiencia de gestión aquí. Durante su etapa de consellera, es verdad que lo hemos hablado varias veces, plantó usted cara a esa pandemia. Después ya se analizará, analizaremos los periodistas o los analistas políticos, si con mejor o peor acierto, pero es cierto que usted estuvo ahí y plantó cara a la pandemia. Pero es verdad que ha tenido algunos desencuentros con Alicante. Ahora con este reencuentro con la propia ciudad, no sé si se enfrenta a esas... Bueno, yo creo, como tú muy bien has dicho, que al final es la ciudadanía la que juzga la gestión y los analistas la que juzgan a la gestión. Yo creo que es verdad que dedicamos estos cuatro años, nos hemos entregado, yo diría que hasta nos hemos vaciado para poder cuidar ante una crisis que nadie sabía muy bien, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud a que nos enfrentábamos. De hecho, en el mes de febrero, cuando acudimos a Bruselas, yo en representación de las regiones de España y el ministro Illa representando al gobierno de España junto con los ministros de Sanidad de toda Europa, no teníamos certezas tampoco. Hicimos una conexión entonces con la Organización Mundial de la Salud, que se encontraba en aquel momento en Wuhan, con los expertos, y tampoco nos sabían decir muchas cosas porque la autoridad china seguía obstaculizando la investigación y era muy difícil inclusive determinar cómo se transmitía el virus. Bueno... Yo quiero hablar sobre todo de su momento actual, de su acercamiento a la ciudad de Alicante y de su intención por ser alcaldesa de la propia ciudad, pero lo voy a hacer desde dentro del partido, del Partido Socialista. ¿Qué situación hay dentro del Partido Socialista de Alicante? Porque es mi observación, no la veo muy acompañada de los concejales. A ver, yo creo que lo importante son varias cosas. La primera de todo, yo soy candidata porque la militancia lo decidió en un proceso de primarias donde también tuve el placer de estar con otra compañera que también quería optar a la candidatura. Por otro lado, decir que cada uno en estos momentos, con lo que tenemos por delante, tiene un trabajo, tiene un papel que desarrollar. Los concejales tienen una tarea en el consistorio y, por tanto, tienen que estar centrados en esa labor. Que existe una coordinación, evidentemente, conmigo, tanto del secretario general, portavoz del Ayuntamiento de Alicante, con la candidata. Y la candidata, por otro lado, tiene que tener una agenda para poder abrir esa... O sea, para poder continuar con ese periodo que hemos hablado, que hemos denominado de escucha, de la ciudadanía, de las entidades, de las asociaciones, para entender, comprender más y saber qué está ocurriendo ahora mismo en Alicante y qué es lo que ha ocurrido en los últimos años. Entonces, son procesos paralelos. No tendría ningún sentido que no estuviéramos todos abordando y afrontando esta pre-campaña, si me permite, que tampoco es pre-campaña, este tránsito hacia una pre-campaña, desde ese diálogo, cada uno, evidentemente coordinados, pero cada uno desde el papel que le corresponde. El mío, escuchar, y el de ellos, hacer oposición. Ya sé que esta pregunta que la voy a hacer no es muy cómoda, pero se la tengo que hacer, se la hemos hecho ya. ¿Quién hará la lista electoral en Alicante? Yo lo vuelvo a decir, será la candidata, porque además, así lo dicen los estatutos, tiene que escucharse a la candidata para poder confeccionar la lista. Y yo espero contar con compañeros y compañeras y con personas que, evidentemente, probablemente no sean del partido, pero que, indudablemente, intentaré contar con el mejor equipo para afrontar los nuevos retos que tiene esta ciudad. ¿Pero alguien le va a sugerir que haya nombres, por ejemplo, de los concejales que ahora mismo están en activo? Bueno, yo creo que en estos momentos, como todavía no hemos llegado a ese proceso, yo creo que la ejecutiva, evidentemente, me escuchará y yo también escucharé. Pero, indudablemente, tendrá que ser un equipo que esté cohesionado con la candidata. ¿Se está haciendo o todavía ni siquiera pensando en él? No, todavía no estamos en ello. Bueno, que me quise algún nombre, pero no lo tenemos seguro. Vamos a hablar de los asuntos del municipio enlazando con el partido, porque a los medios de comunicación la hemos visto, me dicen mis compañeros, que usted ya habla en voz del propio grupo municipal, lo hizo el otro día hablando de los presupuestos municipales. ¿Es usted la interlocutora ahora en este asunto o en otros más del grupo municipal? No es que sea la interlocutora, puesto que el secretario general, que es el portavoz, es el que mantiene las reuniones, pero es verdad que la candidata es la que marca la línea política en estos momentos de por donde debemos de ir. Un par de cuestiones. ¿Ha celebrado usted el fallo del Tribunal Constitucional sobre los depósitos del puerto? Sí, lo he celebrado porque me parece que da la razón a la Generalitat Valenciana. Saben que modificamos la norma para que los depósitos no estuvieran a menos de mil metros de una zona residencial o de suelo dotacional público-sanitario y, por tanto, el Gobierno había pedido la suspensión cautelar, es decir, que no se aplicara esa modificación que introdujo el Gobierno de la Generalitat y ahora, de una Constitucional, lo levanta porque no ve que se esté lesionando ninguno de los intereses que plantea el Gobierno. Por tanto, lo celebro. Faltará luego que llegue la sentencia y entre en el fondo de la cuestión, pero en un momento celebro que esa medida cautelar se haya levantado y, por tanto, ahora mismo sigue primando la distancia desde el perímetro del depósito donde se va a colocar hasta los mil metros hasta la zona residencial. Es un poco crámer contra crámer, ¿no? Porque, es decir, depende del Gobierno de España que también es del Partido Socialista. Sí, no, bueno, el puerto del Estado evidentemente es del Ministerio, pero el Gobierno de la Generalitat tiene que defender también a sus ciudadanos y tiene que defender también a la ciudad de Alicante puesto que entendemos que puede haber un problema de seguridad si no se respeta esa distancia y, por tanto, lo más importante en estos momentos es preservar esa seguridad. Olga, ¿qué balance hace y qué conclusiones saca del Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos durante estos cuatro, cinco años que vienen gobernando? Bueno, yo diría que durante estos años he visto un gobierno algo desnortado no he visto que hayamos aprovechado las oportunidades que tenía el Gobierno, no he visto que haya una preocupación por los grandes temas, no he escuchado ni una sola palabra sobre temas importantes de esta ciudad y, por supuesto, estoy viviendo con preocupación todo lo que está ocurriendo en torno a infraestructuras que son claves en la ciudad de Alicante, pero sobre todo también por las diferencias y la dualidad que se llama ahora social que existe en la ciudad donde no están funcionando los servicios sociales, no estamos atendiendo las necesidades más acuciantes que tiene la ciudadanía y, por otro lado, se están opiando todas las ayudas que vienen de la Unidad Valenciana como algunas que ya han devuelto el Ayuntamiento referentes al Ayuntamiento de Alicante referentes a la ayuda habitacional de emergencia que tampoco atendió el problema del plan edificante que no se está atendiendo y otras cuestiones que me parecen incomprensibles. Yo veo que este gobierno está agotado y los presupuestos son un signo de ese agotamiento porque no se marca ninguna línea ni de futuro ni de presente. Habla de las inversiones pero las inversiones no son cosa del Ayuntamiento. Estamos esperando algunas inversiones que son competencia de la Generalitat Valenciana por ejemplo la conexión del Trump con la estación de Renfe estamos esperando también que el gobierno de España por fin ponga en marcha las históricas reivindicaciones sobre infraestructuras hasta el aeropuerto la carretera nacional hacia el interior. Hay muchas otras cosas que dependen del Ayuntamiento de Alicante como es el Parque Central que estamos pendientes todavía de que introduzcan las modificaciones que sean oportunas para seguir avanzando en ese Parque Central que estamos demandando toda la ciudad no solamente los barrios que tienen. ¿Qué tiene que hacer? Pues tiene que poner en el planeamiento cuáles van a ser las reservas y los usos de ese Parque Central para que pase directamente a la Consejería de Sanidad para su aprobación. Estamos esperando ya muchos meses. Digo esa infraestructura como muchas otras le pide al alcalde que lo haga antes de elecciones ¿no? Le ha dicho usted por supuesto claro que trabaje que en fin que se preocupe por esas cuestiones o la conexión con el Parque del Mar que se preocupe indudablemente tiene que haber un acuerdo con otras administraciones pero donde está el ayuntamiento que no está ahí ¿vale? a pie de cañón insistiendo y solicitando que se agilicen esos trámites yo no lo escucho en ningún momento pero en cualquier caso mire no me interesa tanto la crítica al señor Barcala como más me interesa es ver el futuro de la ciudad y ver que en estos momentos Alicante gobierna de espaldas a la ciudadanía en primer lugar y segundo es que no escucha los vecinos y vecinas en ninguno de los planes que se han puesto en marcha en esta ciudad. No sé si esto se hace o no pero se ha presentado usted ya con el alcalde Luis Barcala ¿ha tenido alguna reunión para decir soy la candidata? Bueno a Luis lo conozco desde hace muchos años yo diría que desde el ejercicio de mi carrera profesional Sí, claro, se ha reunido muchas veces en otras etapas y nos hemos encontrado muchas veces hemos hablado pues en ese momento de la actualidad del acto donde estábamos viviendo pero no hemos entrado evidentemente en ninguna conversación Lo digo porque estamos en pleno proceso de la aprobación o debate de los presupuestos municipales para este 2023 y nos han reunido todavía vamos a escucharlo porque precisamente ayer le preguntábamos sobre este asunto el alcalde Luis Barcala la semana pasada lanzó una oferta de aprobar 11 enmiendas al Partido Socialista 10 a compromiso previamente la propia candidata que estaba hoy con nosotros en la Barcelona había dicho que si no se deroga la ordenanza de convivencia cívica no se iban ni siquiera a sentar a hablar y esto es lo que dijo el alcalde Barcala ayer mismo El único grupo que ha acudido ha sido Compromís y ver pues el punto en el que está nosotros estamos pues dando todas las opciones ya lo dije la semana pasada dispuestos a aprobar todas las enmiendas válidas del PSOE dispuestos a aprobar gran parte de las enmiendas válidas presentadas por Compromís básicamente porque del análisis eran las las más razonables de una forma u otra estaban ya contenidas en los propios presupuestos pero bueno no había ningún problema en matizar mucho más todo apunta a que si las posiciones no se han movido en absoluto y parecen absolutamente inamovibles condicionando la aprobación del presupuesto a otras cuestiones como pueda ser derogación de ordenanza etcétera pues es materialmente imposible llegar a un punto a un punto de encuentro es una decisión tomada se antepone el interés electoral cara a las elecciones al interés de Alicante a tres meses de elecciones no cabría esperar a que se celebre las elecciones y después ya derogar si usted gana bueno yo creo que el señor Barcala hace un comentario no muy curioso que dice parece que estamos en una postura electoralista yo creo que él lo tiene muy sencillo oiga estamos hablando de un presupuesto que no responde a las necesidades de la ciudad y la ordenanza que llamamos de la vergüenza a la que se opuso muchísimos colectivos entre ellos Cáritas de Alicante debía de derogarse para dar un giro de 180 grados a la situación de los servicios sociales que por cierto he escuchado también a la concejala Julia Llopis hablar de los funcionarios yo creo que los funcionarios hacen su trabajo otra cosa es que no tengan una dirección política que marque que diseñe y que gestione correctamente los servicios públicos nada que ver con los funcionarios que hacen su trabajo y se dejan la piel mire yo creo que esto que dice que estamos en un periodo electoralista entonces que fue la ordenanza de la vergüenza que fue porque no se puede tapar la pobreza debajo de una alfombra y hacer como que no vemos nada estamos viendo como se están asentando haciéndose asentamientos pequeños campamentos de gente que vive sin techo cuando se están renunciando a ayudas habitacionales para empezar a hablar si no tienen ningún inconveniente que yo estoy segura que no deben detenerlo retiremos esa ordenanza y nos sentamos a hablar pero además no se puede hablar cuando se ha ninguneado la oposición durante estos años por varias razones primero de todo opacidad total y absoluta del gobierno del señor Barcala llevamos muchísimos meses pidiendo información que no se nos facilita ahora dice que les aprueba 11 ¿sabe cuántas hemos presentado? hemos presentado 70 y si hacemos un repaso de las que nos han sido rechazadas en este caso 69 enmiendas verán que no hay ninguna razón técnica para su rechazo ninguna y no puede no se puede pensar que bueno mire apruebo 11 así como no, no se las aprueba el grupo socialista en todo caso se la aprobará la ciudadanía que es la que está reivindicando parte de esas enmiendas porque esas enmiendas no las hace el grupo socialista porque se sienta consigo mismo y decide presentarlas a los presupuestos del 2023 estas son enmiendas recogidas después de los recortes que ha hecho el señor Barcala en el presupuesto recortes en educación recortes en empleo recortes en igualdad recortes en servicios sociales recortes en muchísimas áreas por tanto no es que sean las del partido socialista como dice les vamos a tranquilizar aquí le aprobamos oiga las 11 enmiendas estas oiga esto es más serio no se puede hacer un presupuesto de espaldas a la ciudad no se puede hacer un presupuesto sin diálogo social que por cierto no ha reunido todavía al consejo social de la ciudad de Alicante ni siquiera para explicarle los presupuestos no no se trata de que a nosotros nos contenten con 11 enmiendas se trata de todo un paquete de enmiendas que como digo no son simplemente las enmiendas que el partido socialista presenta es que detrás hay muchísimas está la sociedad civil que son las que se reclaman que se corrijan esos presupuestos incluidos los de infraestructuras como el palacio de congresos la derogación de la ordenanza es irrenunciable o hay otra vía para poder aprobar nosotros dijimos claro que era irrenunciable el que se renunciara a la ordenanza es irrenunciable yo creo que nosotros tenemos una vocación de servicio público y de protección a la ciudadanía de protección y la ordenanza se hizo yo diría que con noturnidad le vocías de espaldas con cientos de asociaciones en contra y no le veo que inconveniente tiene el señor Barcala en separarse de esa ordenanza no lo encuentro no encuentro la justificación durante estos meses aunque yo el otro día le dije la echamos de menos delante de los micrófonos y ya en el día a día de las ruedas de prensa y las convocatorias con los medios pero es verdad que lleva usted meses dando vueltas por los barrios visitando y reuniéndose con colectivos vecinales ¿qué le dicen? pues mire muchísimas cosas hay temas que son transversales en toda la ciudad y se habla muchísimo y es la nula participación que tiene la ciudadanía y la sociedad civil organizada la nula participación que tienen los asuntos públicos esto lo hemos hablado siempre que llegamos en campaña electoral la ciudadanía no puede participar solo cuando pone su voto en la urna también puede participar en los asuntos sociales y en estos momentos eso es una queja generalizada transversalmente hay otras cuestiones que también les afectan evidentemente la parte de la nula participación de la falta de escucha de los problemas que tienen tanto los colectivos de personas mayores como de personas que viven en riesgo de exclusión social la complicación que encuentran cada vez que tienen que comunicarse con la administración pública todos los medios telemáticos que se han puesto al alcance de la ciudadanía cuando existe todavía una brecha social que no somos capaces todavía de cerrar y lo difícil que es comunicarse para las asociaciones de barrio para algunas ampas de colegios donde también tienen dificultades y por tanto no llegan a las subvenciones que el ayuntamiento publica es decir hay muchas cuestiones que son transversales y que todos los colectivos suelen exponer una queja generalizada a cómo funciona este ayuntamiento que como digo gobierna de espaldas a los ciudadanos no me ha dicho nada de la limpieza eso es que debe estar contenta no, esa es otra cuestión porque es un tema muy recurrente es muy recurrente el otro día ACAL presentó su informe todos lo conocemos también sabemos que eso es así como ha sido también el tema del transporte urbano que ya se ha tenido que modificar porque la frecuencia no es la que la que les facilita a los vecinos pues trasladarse de unas zonas a otras hay muchas cuestiones en definitiva yo creo que lo podría resumir en una palabra hay un descontento generalizado de cómo funcionan los servicios públicos y los servicios públicos son la base para que una ciudad funcione voy a dar paso a los contertulios que están aquí escuchando muy atentos y tomando nota de lo que usted va diciendo antes de nada como le preguntábamos más cosas al alcalde antes le he preguntado a usted quién es la interlocutora del grupo municipal es usted le preguntábamos al alcalde si tenía interlocutor del partido socialista para hablar de los presupuestos y esto nos decía mi interlocutor soy los medios de comunicación porque como no se presentan a las reuniones a las que se convocan para la negociación pues tengo que leer luego en prensa cuáles son sus condiciones y por qué dicen que no punto no hay más interlocución yo no tengo ningún interlocutor ahora mismo ni el portavoz ni la candidata no hay interlocución por parte del partido lo cual tampoco es una novedad no deja apuntada si milo tampoco el alcalde no sin comentarios porque el señor Barcalá dice que hubo una primera ronda que no existió nunca y la segunda es un correo electrónico por tanto le contestaremos cuando consideramos oportuno de todas maneras igual nos enteramos por los presupuestos del ayuntamiento de Alicante que nos enteramos por los medios de comunicación un 5 de enero en Reyes prácticamente donde nos enteramos que se habían presentado los presupuestos en fin bueno qué importantes son los medios de comunicación entonces David y Jorge qué importante labor que hacemos los medios de comunicación de proximidad los compañeros que trabajan en esta casa y en otros medios de comunicación locales que lo que hacemos es poner en contacto y también mandar mensajes de un lado para otro además es de la información municipal es muy bonita sí apasionante es apasionante bueno no sé si habéis tomado nota tenéis alguna pregunta para Ana yo quiero para Ana que ha sido más difícil enfrentarse al COVID o a las familias socialistas del PSOE alicantino y ese totu revolutum no sé si conoce la lista de candidatos y portavoces dimitidos que es más larga que la de los reyes godos pues mire lo más difícil y lo más complicado ha sido el COVID porque perder vidas humanas es un daño irreparable para las familias y para quienes hemos tenido responsabilidades si no quería frivolizar pero era no lo he entendido perfectamente sé que no era su intención pero si me pone esa comparativa tengo que decirle lo demás yo suelo siempre mirar hacia adelante porque cuando uno tiene vocación de servicio público no puede haber nada ni nadie que le distraiga de cuál es el objetivo y el objetivo es mejorar la vida de la gente pero la veo buena candidata porque hasta mirando al señor Barcala notaba cierto cariño y respeto y que eso a lo mejor no se estila o sea digo yo siempre respeto a mis adversarios políticos porque además han sido elegidos por los ciudadanos por tanto tanto el señor Barcala como su electorado como cualquier otro responsable político del Ayuntamiento de Alicante tiene mi respeto otra cuestión distinta es que a veces no nos podamos poner de acuerdo y eso entra dentro claro de las prioridades que establece cada partido el nuestro desde luego es el interés general en cualquier caso yo por lo menos la percepción que tengo es que hay bastante respeto entre los concejales del Ayuntamiento de Alicante aunque con todo el respeto del mundo se pidan ceses y dimisiones y estas cosas Jorge bueno yo tenía dos preguntas no sé si puedo hacerlas claro claro una detrás de otra vale le lanzo las dos y responde si quiere la primera es me llama mucho la atención las reuniones es decir por un lado el señor Barcala dice que Compromís pues ha acudido a esas reuniones yo creo que he visto alguna fotografía en la que se puede ver como el señor Barcala está reunido con los concejales de Compromís ayer mismo estuvieron reunidos ayer mismo justo sabía que la tenía fresca pero por otro lado usted dice que no existen entonces claro que podría ¿cómo se come eso? es decir hay cosas que no se entienden no no es que no existan yo lo que digo es que cuando nos hicieron el ofrecimiento de sentarnos nos dijeron que iban a hacer una segunda ronda cuando no existió una primera ronda como he comentado el 5 de febrero el 5 de enero nos enteramos ante los medios de comunicación que había presupuesto y luego evidentemente y luego evidentemente vino el darnos traslado de él hicimos las enmiendas etcétera hasta ese momento no hubo interlocución cuando el señor Barcala pierde esa mayoría que tiene externa con Vox es cuando entonces mira a la izquierda solo entonces anteriormente no había mirado a la izquierda y entonces es cuando ellos nos responden de las 70 enmiendas nos dicen oiga en 11 podríamos estar de acuerdo las demás oiga es que es todo ideológico oiga le vuelvo a repetir no digo oiga a usted sino digo que vamos a ver le vuelvo a repetir que las enmiendas no es que el Partido Socialista las ha hecho en solitario sino que las ha hecho escuchando a la ciudadanía por tanto cuando nosotros le planteamos y yo le planteo en concreto nosotros no nos vamos a sentar a negociar con el señor Barcala hasta que no retire el ordenazo de la vergüenza yo tampoco desde esa fecha escuché al señor Barcala decir que lo van a estudiar ni siquiera lo que van a estudiar ellos se mantienen en una posición inamovible no dicen en ningún momento oiga pues mire no sé la la candidata ha dicho que que esta es su condición yo le digo eso es para empezar a poder abrir una vía de diálogo y el señor Barcala tampoco se pronuncia ni en los medios de comunicación ni fuera de los medios de comunicación hemos tenido también un cierto silencio y nada más y me imagino que esta esta semana trasladaremos pero que ya lo hemos trasladado es el señor Barcala en que todavía no ha dicho absolutamente nada el señor Barcala solamente ha mirado a la izquierda cuando le ha fallado a la ultraderecha antes no nos ha mirado nunca nos ha ninguneado en los plenos hemos llevado iniciativas que estoy segura que individualmente cada uno de los concejales hubiera votado que sí porque sabían que eran reclamaciones vecinales que eran cuestiones de sentido común que a veces parece el menor de los sentidos pero era de sentido común de sensatez de estar apoyando a la ciudadanía no han votado nunca prácticamente nada absolutamente nada con la posición que casualidad eso no es interés electoral ahora ahora el interés electoral ¿de quién es? mire un presupuesto es para un año no va a pasar nada porque cuando pasen las elecciones se retomarán los presupuestos pero eso nos lleva por lo menos hasta octubre ¿por qué? cuando pasen las elecciones ya es cuando se conforme el gobierno ya es 15 de junio bueno pero todas esas cosas y se van a quedar muchas cosas en el ayuntamiento de Alicante nunca se han aprobado los presupuestos cuando corresponde en diciembre pero fíjese una cosa ¿qué casualidad? no se han aprobado en los últimos cuatro años ningún presupuesto antes del mes de abril o mayo y este año los traen en diciembre finales de diciembre que no que lo aprueban y el propio interventor del ayuntamiento le traslada al señor Barcala y al equipo de gobierno oiga ustedes no hemos podido tenerlo antes porque ustedes han presentado el presupuesto con errores que hemos tenido que corregir técnicamente oiga si tanto interés tenía cuando uno tiene ese interés en que las cosas salgan bien uno no lleva los presupuestos con defecto los trabaja con anticipación miren la Generalitat Valenciana aprobó ya lleva aprobados siete presupuestos ocho presupuestos los ocho presupuestos en tiempo y forma estando en una coalición todos se han aprobado el 23 de diciembre de cada año lo deseable es prácticamente eso exactamente cuando empiezan a trabajarse los presupuestos prácticamente en el mes de julio ya se mandan a los órganos gestores en el mes de septiembre aquí señor Barcala le entran las prisas ahora pero si tanto interés tenía tenía un proceso extraordinario es verdad que eso sería lo deseable y hay ciudades con dimensiones muy parecidas a Alicante que los aprueban también a finales de año más lejos en Elche por ejemplo los han aprobado en los últimos años también antes de que finalizase el año así que sería lo deseable es decir otra cosa es las piedras que uno se puede encontrar por el camino creo que David tenía sí es una pregunta porque ya Andrés lo ha intentado Ana ¿no tienes algún nombre que nos puedas adelantar? y como sé que podés esa iba a ser la pregunta yo le hago otra que es doble ha pensado en integrar a María José Suárez en su lista y la segunda depende de los resultados podría usted ser alcaldesa o no se quedaría los cuatro años ejerciendo la oposición porque a la ciudadanía es que ya no conocen a los candidatos se olvida de quienes son ya no le digo el último Gabriel de Chavarri como terminó el cuento bueno yo le digo que yo soy una persona de palabra y de compromiso y mi compromiso está con la ciudad de Alicante por tanto pase lo que pase después de las elecciones yo me quedo en Alicante mi amor no es un flechazo de un día es algo que yo siento y que tengo un vínculo especial con la ciudad de Alicante y por tanto yo me quedaré en Alicante pase lo que pase y María José Suárez yo respeto también a mi partido y por tanto cuando llegue el momento los primeros quedaran de saber quienes van a formar parte de un equipo que yo creo que será extraordinario será la ejecutiva y la asamblea David me ha pisado la última pregunta que yo tenía para hacer de sorpresa que le iba a decir la última si no gana se irá se quedará ya la contestada quien especula quien especula con eso es porque no me conoce y tú Andrés me conoces muchos años y sabes que soy una persona de compromiso de valores y de servicio público esto podría haber hecho muchas cosas después de haber sido consellera y haber terminado esos cuatro años a los que quiero agradecer al presidente que me hubiera dado la oportunidad de poder cuidar de los valencianos y valencianas y de preocuparnos por ellos en un momento tan difícil y probablemente pues podría haber pedido no sé o podría haber dicho pues me sigo quedando en las cortes lo tenemos claro pero no me gusta la política municipal me gusta la cercanía me gusta ayudar a la gente me gusta resolver y aportar mi granito de arena en la medida que pueda y por supuesto defender sin tapujos a esta ciudad así que invierto el orden porque le voy a hacer la penúltima que tenía la última porque la última ya me la había pisado David si usted es alcaldesa y Chimo Puig presidente de la Generalitat Valenciana nos irá mejor en Alicante de lo que nos va hasta ahora porque nos tiene un poco olvidados por supuesto yo creo que lo importante mire la relación entre el ayuntamiento y cualquier administración gobierne que gobierne tiene que ser de lealtad este quien este de lealtad yo espero que coincidamos los dos gobiernos más el de gobierno de España también para poder porque yo ya se lo digo o sea yo voy a defender sin tapujos y sin complejos lo que necesita la ciudad de Alicante esté quien esté en los gobiernos yo deseo y espero y estoy segura que será el presidente Chimo Puig que le ha dedicado muchísimo tiempo y que se ha preocupado muchísimo por esta provincia y por los alicantinos entonces si usted es alcaldesa le pediremos que la recuerde en todo momento que tiene que tener un poco más de de vistazo con Alicante el presidente es el presidente que más ha venido a Alicante que más encuentros ha tenido en Alicante que mayor presupuesto ha destinado a la provincia de Alicante el 40% este año 610 millones en la provincia de Alicante y creo que eso nunca Alicante había tenido su peso territorial un poco más de su peso territorial reflejado en el presupuesto de Alicante Valenciano Ana Barceló muchas gracias le deseo que le vaya muy bien la campaña y ahí estaremos nosotros para contarlo para hacerle preguntas para trasladar todo aquello que quiera trasladar a la ciudadanía ahora que nos ha hecho saber que los medios de comunicación somos tan importantes tan importantes y además como hay aquí dos buenos periodistas decirles también que no me incomodan nunca sus preguntas al revés me dan la oportunidad de poder explicar claro entre un periodista y un político siempre está aquello de tu pregunta lo que quieras que yo contestaré lo que me dé la gana no no es de caja tampoco aunque hay cosas que no puedo contestar muchas gracias Ana Barceló a vosotros es un placer contestado a todo gracias un placer muchas gracias chau me de la gana me de la gana Gracias.